Hola, hola, bienvenidos a un nuevo día. Y hoy no es cualquier día. Hoy es el día 33. Es un número hermoso. Además es la mitad. Ya hoy logramos la mitad, 50%. O sea, como digo yo, de aquí nos vamos en bajada. Ya podemos empezar la cuenta regresiva. Día 33. Y bueno, a lo que vinimos, un tip para hoy de quienes no merecen. Ay, es que me duele aquí. Ay, es que no puedo dormir. Ay, es que todo el mundo me trata mal. Ay, es que todos me odian. Ay, es que siempre me despiden del trabajo y yo soy tan buena, tan bueno. Pobre víctima. Yo digo una cosa. Todos pasamos por ahí una época entre la preadolescencia y la adolescencia, un poquito después, no sé, alguna época en la vida que yo la llamo la época patética. Pero si tú ya no estás adolescente, preadolescente, posadolescente y sigues así. Pues perdón que te lo diga. Patético. Es patético. Estar en modo víctima. Estaba pensando aquí en los memes víctima. Y perdón que me ría. Pero es que es de verdad que me duele. No sé. O sea, no sé. Yo no puedo sentir el dolor de... Mentiras que sí, sí puedo sentir el dolor de otros. Pero estar todo el tiempo actuando tan patético en modo víctima. No, es que definitivamente tú mismo dices no merezco. Cuando tú dices no puedo, no tengo, no me dan, no recibo, o recibo lo malo, o me dan lo malo, es porque estás negando todo de una vez para justificar que según tú, según nadie más, según tú, no mereces. No mereces salud. No mereces abundancia. No mereces felicidad. No mereces sueño. Ay, Dios mío, cómo se quejan porque no duermen. No mereces vivir bien. No mereces disfrutar de la vida. La vida es muy córtica y es bella. La vida es hermosa. Por ley del ritmo, hay marea alta, hay marea baja, hay altas, hay bajas, hay día, hay noche. Por polaridad. Pero la vida es bella. Pero si tú estás viviéndola en modo víctima, desde tu rincón patético y oscuro, no vas a recibir absolutamente nada de eso y no vas a ver la belleza en la cosita más mínima. No vas a encontrar belleza, no vas a encontrar armonía, no vas a encontrar amor. Todo lo bueno, bello y perfecto está creado a partir del amor. Entonces, si estás en modo víctima, tú no mereces, no recibes, mucho menos das. Pues, ¿qué vas a dar? Tú no puedes dar lo que no eres, tú no puedes dar lo que no tienes. Y como estás en ese plan todo el tiempo, pues, ni recibes ni das, ni das ni recibes. Y no logras ni siquiera, y esto es triste, ni siquiera conocer el amor. Ay, ¿cómo que no? Pero es que mi mamá me quería. Ay, no. Y no decías, pues, que la mamá no, que la mamá te molesta, que la mamá te daña la vida. Ay, ¿cómo no? Pero yo sí tuve un novio, una novia. Si tú no das amor, si tú no conoces el amor divino, tú no tienes manera de, en el plano material, vivir el amor divino. Así que, si vives en modo víctima, todos te odian, nadie te quiere, no hay oportunidades, es que siempre le dan todo al otro, es que esa flaca tiene cirugías. Estoy hablando de mí. No, no tengo cirugía. Es que tal persona logró tal cosa, pues, porque quién sabe qué hizo con el jefe. No mereces, no mereces. Si estás de víctima toda hora y, ay, se me acabó la vida, hasta que me llegó la vida, es que todo me toca a mí, no mereces. ¿Quién lo está diciendo? ¿Yo? No. ¿El universo? No. ¿El planeta? No. ¿Tu familia? Seguro que no, menos. ¿Quién lo dice? Tú. Y si tú crees, se hace realidad. Tu realidad es lo que tú crees. Lo que tú crees con convicción, que eres una víctima. Entonces, ay, por Dios, analízate. Y antes de volverte a quejar, piensa, no, momento, momento, porque me voy a quejar. Es en realidad que yo estoy tan mal, que yo tengo que hacer este show, a ver si merezco que alguien me oiga o que alguien me mire, así sea con compasión. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Que a ti te miran las personas porque creas compasión. Esa es una energía que no vibra alto. Entonces, analízate. Analiza tus palabras. Analiza tus pensamientos. Analiza tus acciones. Estás en modo víctima. ¿Patético? Pero sal de ahí, porque divinamente puedes. divinamente puedes. Si necesitas ayuda, búscala. Pero solamente tú mismo, tú misma, eliges salir del modo víctima. ¿Por qué? Porque tú lo mereces. No se te olvide. Tú lo mereces. Lo más importante. Yo merezco. Yo me amo. Ay, yo me adoro. Besos. Chau, chau, chau. Hasta la próxima. Ya empezamos en descenso. Entonces, mañana, a partir de mañana, faltan treinta y dos días. Chau, chau.